Cordial saludo desde Gachetá, Cundinamarca, para el mundo Uctaquinshá Eventos, donde tenemos tejido de saberes y ancestralidad, territorio, turismo y nuestros eventos relacionados con lo social, lo cultural, lo académico, lo pedagógico y en cada uno de ellos el ambiente donde estaremos consentidos amorosamente por la naturaleza. Somos aliados de Amatuwabio Turismo, con quienes realizamos hospedaje, también gastronomía y, por supuesto, hacemos parte de la corporación turística Ruta del Agua, Corturagua y todos adscritos a la ventanilla de negocios de Verdes de Corpoguabio. Estamos aquí presentando también salud, tradición, bienestar. Bueno, acá en Uctaquinshá Eventos, unidos con Amatuwabio, tenemos también tardes bonitas de amasijo tradicional ancestral, amenizados por la música campesina de nuestra región, todos cordialmente invitados. Aparte de lo que él ha nombrado, tenemos en la medicina china y la medicina tolteca, es prácticamente terapias para sanar nuestra alma y ayudar a sanar el alma del mundo, de nuestra madre tierra. A todos los que llegan acá les enseñamos a reconectarse con la madre tierra, a cuidar nuestro territorio, a volver a nuestras raíces, a la ancestralidad. También tenemos nosotros la manera de que se sientan acá muy consentidos en la noche, con lunadas, con tardes también bonitas de arte y cultura, todo esto para que ustedes se sientan agradables en un territorio muy nuestro. Tenemos nosotros acá unos productos, también en nuestros eventos, no utilizamos icopor, plástico, porque somos conscientes del daño tan grande que estamos haciendo. Utilizamos estos desechables elaborados en fibra de caña y almidón de maíz. Todos cordialmente invitados a hacer lo mismo. Por acá, bienvenidos y con mucho gusto para atenderlos. Nos pueden encontrar en redes sociales de Facebook, de Instagram, en nuestro número telefónico empresarial 350 740 7383 y en nuestro correo ucta.kincha.eventos.gmail.com Ahí los esperamos y estamos dispuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!